Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, profesional tributario en Role Agent. Hoy vamos a hablar de los contratistas independientes, cómo contratarlos y cómo saber si de verdad es un contratista independiente o un empleado. ¿Qué desea hasta el final de este video? Suscríbase a este canal y compártalo. Aquí comenzamos. Los contratistas independientes, CI, son trabajadores que no están clasificados como empleados para fines fiscales y otros fines legales. Para justificar esta clasificación, los trabajadores deben estar en el negocios por sí mismos. Hoy, negocios de todos los tipos y tamaños contratan rutinariamente contratistas independientes para realizar los servicios necesarios. Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, la GAO, G-A-O, el 12.9% de toda la fuerza laboral estadounidense, más de 20 millones, trabajan como contratistas independientes. Este informe de la fuerza laboral contingente, el tamaño, las características, las ganancias y los beneficios se describen ahí. Los circuitos integrados hacen que todo tipo de trabajo, todo, desde la contabilidad hasta el desarrollo web, con la subida de estos sitios web de economía de conciertos como Upwork, Fiverr y Freelance.com. Es más fácil contratar y encontrar circuitos integrados, calificados, más fácil que nunca. Y es financieramente especial y atractivo para los propietarios y gerentes de negocios. Con los empleados, tiene que retener y pagar impuestos sobre la renta estatal y federal, el impuesto al empleo, juntos con el Medicare y el Seguro Social. Y debe pagar la parte del empleador. Además, el seguro de desempleo, la compensación laboral y discapacidad estatal del seguro. Los circuitos integrados no vienen con esta tarea de costos. Pero aquí está el problema. Mientras intenta ahorrar dinero, no puede simplemente designar a un trabajador como un contratista independiente. El estado de un trabajador como contratista independiente o empleado no depende de cómo se llame a la persona, sino de cómo el gobierno y el IRS y las agencias de impuestos estatales, los estados y otras agencias miran su trabajo. Y el gobierno tiene claramente un incentivo para clasificar a más trabajadores como empleados que como contratistas independientes. Cuantos más impuestos se pague y el gobierno reciba mayor cantidad de estos, el IRS ha estado directamente conectado con las agencias de compensación de trabajadores y de desempleo y otras adicionales. Las agencias gubernamentales tienen impuestos y los propósitos son recolectar estos. Hay muchas sanciones a las empresas que no clasifican a los empleados como tal y los quieren llamar contratistas independientes. Se utilizan en una variedad de nombres descriptivos que en esto por nombrar algunos podrían incluir desde los trabajadores por cuenta propia, personas de libre dedicación, un consultor, un empresario, un trabajador de conciertos, un cantante, un sole proprietorship, un microemprendedor, la madre que empieza su negocio, un trabajador contratado y clasificado, erróneamente, el trabajador por contingencia, un profesional creativo, un dibujante, un profesional de la empresa, el propietario de una empresa unipersonal que tiene una limited liability company, el propietario de un negocio desde su casa, las personas que ahora trabajan en el cybertrabajo, teletrabajo. Estas etiquetas se utilizan a menudo indistintamente. Algunos significan que las cosas son diferentes para diferentes negocios o profesionales. Ninguno tiene ningún significado legal. La única etiqueta importante es cómo se trabaja. Los trabajadores que utilicen cualquiera o todas las etiquetas enumeradas anteriormente pueden ser y usualmente son contratistas independientes, no empleados. Sin embargo, como se analiza a continuación y como le voy a decir y le voy a contar aquí, por eso no se vaya de este video, el uso de una etiqueta no constituye que este sea un contratista independiente para los fines fiscales y otros fines estatales. Esto no significa que no pueda contratar a personas independientes, a contratista independiente. Esto solo significa que debe conocer las pautas del Servicio de Rentas Internas, el IRS, y otras agencias del gobierno que son utilizadas para clasificar a los trabajadores. De modo que pueda probar que los contratistas independientes que usted ha contratado no es un empleado y que este puede hacer funciones de contratista independiente. Entonces, vamos a necesitar saber cómo determinar si un contratista es independiente y no un empleado, o un empleado satisfaciendo todas y cada una de las pruebas que el IRS las menciona y las agencias estatales, y se debe documentar que un trabajador es verdaderamente un contratista independiente. ¿Cómo redactar un acuerdo escrito entre usted y el contratista? ¿Cómo reducir las posibilidades de enfrentar o perder una auditoría por parte del IRS o los estados que miran y quieren que usted pague salarios a sus empleados? Mantenerse fuera de una buena disposición con el IRS y los gobiernos estatales va a generar multas y multas, así que usted tiene que saber cuándo realmente contratar a los contratistas independientes. Estará bien servido por lo que usted va a aprender con nosotros. Así que en esta sección le vamos a contar que estamos publicando un libro en el cual usted podrá ver de la A a la Z cuáles son los requerimientos del IRS y de los estados para clasificar a los contratistas independientes. ¿Cómo estos trabajan? ¿Cómo deben trabajar? La contratación de contratistas independientes puede brindarle muchos beneficios, tanto a nivel personal como profesional. Es necesario que usted como el contratista o el empleador tenga todos estos puntos en cuenta y los conozca para poder contratar a alguien que haga las funciones de contratista independiente. No se pierda los siguientes videos. Estaremos explicando cada vez más acerca de los contratistas independientes. Muchas gracias. Les espero en el siguiente video.